¡Yale bonito! ¡Vamos a un grupo con otro parejito! ¡Y este es el cuento! Quiero mucho esa chaparrita, yo la quiero enamorar Me gusta para mi esposa, no me importa el que dirán Espero no se entremetan, que por ella hay de matar Me la conocí esta mañana, cuando salió del altar Le pregunté por su nombre, y no me lo quiso dar Si usted quiere conocerme, vaya a hablar con mis papás Ando prendido por ella, me robo ya el corazón Una parte de mi mente, sin pensar me enamoró Haga hacia un lado compita, que soy dueño de esa flor Esta noche iré a buscarla, y hablaré con sus papás De lejos le haré la señal, que me venga a encaminar No vaya a ser que haya perros, y me vayan a ladrar Les diré que la quiero la buena, y que me quiero casar Que quiero sentar cabeza, que ya me voy a calmar Ya tengo a mi hija calito, donde la quiero llevar Ando prendido por ella, me robo ya el corazón No la parto de mi mente, sin pensar me enamoró Haga hacia un lado compita, que soy dueño de esa flor Mira Luisa ya solo hace falta que decida seguirme o dejarme Porque mañana yo voy a ausentarme Y solo quiero saber tu decisión Ante noche te vi platicando con un tipo que viste a la moda Si arreglada ya tienes la boda, yo no tengo ni tiempo que perder ¡Nomás me invitas hija! Yo sé bien que con otros te tratas en confianzas que a mi no me has dado Si tú piensas seguir por tu lado, dime luego para irme yo de aquí Mira Luisa decídete luego, pinza bien y después no te amargues Porque mañana ya será muy tarde y tú te quieras después arrepentir Yo sé bien que con otros te tratas en confianzas que a mi no me has dado Si tú piensas seguir por tu lado, dime luego para irme yo de aquí Mira Luisa decídete luego, pinza bien y después no te amargues Porque mañana ya será muy tarde y tú te quieras después arrepentir Música Música Cometiendo error tras error Ya no importa Si cometo lo más en mi vida ¿Qué puede pasar? Si no tengo ya ni dignidad En la hora ¿Qué propongo? No verte ni hablarte Te vuelvo a buscar En ningún lugar estoy en paz Quiero verte Y me quema por dentro el mirar Que no pienses igual Al contrario Solo haces que sienta Que no valgo nada Por quererte y mi amor Entregarte esto hay que pagar Si es error pedirte que regreses Si te cuesta voltearme a mirar Que me lleve de una vez La muerte Pa' dejar De ella te molestar Que caro me cuesta vivir ingrata Que caro me cuesta vivir ingrata Y me quema por dentro Y me quema por dentro el mirar Por pedirte que regreses Si te cuesta voltearme a mirar Que me lleve de una vez la muerte Pa' dejar De ella de molestar Y me quema por dentro el mirar Siento en el alma muchas ganas de llorar Pero no lloro porque tengo mucho orgullo Has despreciado a este amor que fue tan tuyo Nomás por irte por el mundo a aventurar Debes sentir, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Y para que no haya falla sin gata Las cartas sobre la mesa Pero algún día de mi amor te hace acordar Y tú a mi lado volverás arrepentida Con la esperanza de que cure yo la herida Del sufrimiento que en el alma tú traerás Para sentir, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza ¿Vale más que no regreses? función a la virgen encancista se le hacía una función a la virgen encancista raptan a Javier Valencia para quitarle la vida como era hombre de valor le planearon ese día acecharon el momento que indefenso se encontraba en el patio de su casa un altar se iluminaba veladoras lindas flores a la virgen adornaba mucha gente y su familia todo se veía normal le bailaban a la virgen danzas minutésimas fuertes truenos y canastas alumbraban el lugar los pasos del altar Javier estaba sentado cuando llegan quince trucas Javier se quedó asombrado cuando vio que se bajaron tipos se vienen encapuchados no perdieron tiempo nada luego luego lo golpearon amenazan a la gente y los ponen boca abajo y les poncharon las cantas a los carros de invitados así como los sacaron de su ranchito querido ya pa' llegar al varal se escucharon veinte tiros y así fue como acabaron con la vida de ese amigo su cruz tiene grabado dos de agosto que mal día en el año dos mil cuatro su familia lloraría y con rabia sus tres hijos se preguntan quién sería en Cancita, Michoacán y en el resto del estado día con día se ve el infierno hay muertes por todos lados pa' salir hay que pensarlo ya no hay paz por ningún lado en Cancita, Michoacán y en el resto del estado en Cancita, Michoacán y en el resto del estado llorando a solas mi sufrimiento llorando a solas mi sufrimiento hoy me arrepiento de amar así yo que te quise con toda mi alma mira que caro pagué por ti eras mi vida, tu mi esperanza te di confianza y todo de mi nunca pensé en que me traicionaras ni me dejaras llorando así me siento inútil por lo vivido y una vergüenza grande infernal estoy en boca de todo el pueblo se hace un silencio al verme pasar si acaso sientes remordimiento porque borracho quiero vivir porque borracho quiero vivir no te preocupes sigue tu paso al fin que más no puedo sufrir después de todo te deseo suerte aunque me encuentre la muerte así Dios te bendiga y te cuide tanto y con su manto vele por ti Dios te bendiga y te cuide tanto y con su manto vele por ti y con su manto vele por ti y con su manto vele por ti es escrito con letras de oro para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro si lo ves si lo ves se me había borrado es por el llanto que lloro por pobre me despreciaste para ti para ti no valgo nada te deslumbro mas el oro que el amor que yo te daba pero el recuerdo que llevas de este no lo borra nada y vamos con esto compa y con el cuero alza los ojos y mira lo que esta escrito en el cielo tu nombre tu nombre y el mio formados con estrellas y luceros para que si alguien te quiere sepa que yo fui el primero ya con esta me despido hoy te va esta carreta abierta para que el mundo y tu sepan que te amare hasta que muera no te preocupes por mi no necesito respuesta no necesito no necesito juda y diva en SOLIDAD la mona Al barrio de los malditos, vengo a ver a una mujer Para darle de besitos y robarle su querer Aunque me ladren los perros, a mi no me han de morder Cuando paso por el vuelve, le pregunte yo a mi amor Como no le traigo a nadie, ni me falta ni el valor El que quiera a mi moneda, que me pida a mi el favor Y no hay problema con paz, el que se anime a pedir Aquí está el guano Los amigos de tu hermano, me quisieron asustar Me encontraron en la calle, me invitaron a tomar Pero me hicieron los puños, porque no pudieron más Me dicen el rancherito, pero no me llamo así Donde se me hacen las pinto, porque yo no soy de aquí Yo vengo de Matamoros, del barrio donde nací Los amigos de tu hermano, me quisieron asustar Me encontraron en la calle, me invitaron a tomar Pero me invitaron a tomar Pero me hicieron los puños, porque no pudieron más Me dicen el rancherito, pero no me llamo así Donde se me hacen las pinto, porque yo no soy de aquí Yo vengo de Matamoros, del barrio donde nací Yo vengo de Matamoros, del barrio donde nací La noche soñé a mi madre, que me apretó con sus brazos Me dijo, hijo querido, ya deja de andar tomando Que el vino no cura nada, solo te va a hacer pedazos Me mata el remordimiento, el pecho tengo en pedazos Anduve cantina en cantina, mi vida desperdiciando Sufrió mucho por mi culpa, porque nunca le hice caso Está pintado en tu tumba, llorando tu hijo el borracho Porque le haces mucha falta, para escuchar tus consejos Yo sé que desde el cielo, por tu hijo sigues rezando Borracho, siento tu presencia, cuando estoy agonizando Está pintado en tu tumba, llorando tu hijo el borracho Borracho, porque le haces mucha falta, porque le haces mucha falta Para escuchar tus consejos, yo sé que desde el cielo, por tu hijo sigues rezando Borracho, siento tu presencia, cuando estoy agonizando Borracho, siento tu presencia, cuando estoy agonizando Borracho, quiero vivir esta Navidad Borracho, siento tu presencia, cuando estoy agonizando Este día es grande y feliz, menos para mí Melacólica Navidad, me atormenta así El destino está contra mí, tú no estás aquí Navidad oscura sin ti, no quiero vivir Me quiero perder en la oscuridad No quiero vivir esta Navidad Me quiero perder, yo no aguanto más Si no estás aquí, yo no quiero estar Música Las posadas no son normal, faltas tú aquí Tus amigas son peregrinas, preguntan por ti Y con pena y un gran dolor, no sé qué decir Si estuviera en Sankey esta noche, sería tan feliz Me quiero perder en la oscuridad No quiero vivir esta Navidad Me quiero perder, yo no aguanto más Si no estás aquí, yo no quiero estar Si no estás aquí, yo no quiero estar Música 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 Te mandé tantas cartas bonitas que hablaban de amor Te escribí tantos versos deseando que pronto volvieras Música He rezado también para ver si el milagro llegaba Música 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 Hoy te hablé y marqué tantas veces el número tuyo Música 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 Te mandé tantas cartas bonitas que hablaban de amor Te escribí tantos versos deseando que pronto volvieras He rezado también para ver si el milagro llegaba Música 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 ¡Gracias! 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 Te quiero ver que sea hoy es que ya no aguanto en mí esta pasión no puedo estar sin dominar que no debo hablarte ni e irte a buscar pero tu mirada llama y yo me dejo llevar he perdido mis principios hoy de acuerdo esto está mal porque tú ya tienes novio y él te quiere que con amor quiero pero pero tu mirada llama y yo me dejo ¿qué quieres que hagas que hagas si yo si yo muero sin tu amor? que me perdone mi Dios por querer a la mujer que es prohibida que es prohibida en cosas del amor no 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 no